Buenas noches, yo soy el doctor Luis Constantino Díaz. Es para solamente aclarar que como mi colega la doctora Dálida Olerio, no laboramos en el hospital, pero nos sentimos responsabilizados como profesionales de la salud la preocupación de que no contamos con un hospital acondicionado para atender las personas con más necesidad, que no cuentan, oigan bien, no cuentan con la economía para trasladarse a Inver para ser atendidos. Por eso estamos aclarando que no tiene que ver nada con cuestiones políticas, sino de manera solidaria estamos aquí, tanto los profesionales de la salud como los municipios y vivientes de Guananico. Gracias.